Tenemos, hoy voy a enseñar a identificar una seta que es bastante venenosa, peligrosa, que se llama Lepiota cristata. Vamos a sacar un ejemplar de la Tierra, con delicadeza. Lo ideal sería sacarla con una navaja, pero bueno, esta... Y bueno, vamos a ver. Como vemos aquí, la Lepiota cristata es una pequeña Lepiota, de estas que se simulan muy venenosas. Tiene un disco central, pardusco, como vemos, y pocas escamitas hacia los lados. Eso es una característica bastante característica. Luego el anillo, le vemos que es también un anillo pardusco, manchado. Y el pie, sobre todo, ayuda mucho a diferenciar que suele ser grisáceo a blanco grisáceo. Pero lo más característico es cuando cogemos la seta y la olemos. Huele un olor muy identificativo de esta especie, que huele como a escleroderma, que es otro género de especies que huele muy parecido. Y es el olor característico que diferenciará a esta Lepiota cristata de otras pequeñas Lepiotas de jardín. Es importante, si tenemos un jardín con niños, quitar estas setas, porque se han provocado intoxicaciones, sobre todo con una que huele a mandarina, que es la Bruno encarnata. Pues se han intoxicado niños en guarderías. Por eso, si estamos en un jardín con niños, lo mejor es retirarlas del lugar. Muchas gracias. Si quieres suscribirse a mi canal, pincha aquí abajo.